Bravo, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, oye, hay unas lolas llamando en este momento a la operadora, quieren saber a este muchachote, ¿cuándo lo sacaron? ¿La vean? ¿No lo traían? Eh... Lo que pasa es que estuve en un poquito de viaje, estuve un poquito... ¿Se escucha, cierto? ¿Se escucha bien? Estuve de viaje yo y me reemplazó un amigo muy querido, la miembro de la educación. ¿Ya? Juntó a Cristian. Sí. Y ahora estoy nuevamente junto a la posición Ganes. Muy bien. ¿Y él le escuché porque ustedes son matrimonios? Sí, amigo. Amigo. Muy bien. Felicito vos, Richard. Hay admiradoras también a través de la televisión, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes por hacer la invitación acá a este gran programa, que lo de todo, por supuesto, todo Chile. Así es, pues. Apoyar a los títulos chilenos y también, obviamente, a los compositores. Saludos a los compositores. Un saludo también a otro compositor. El nombre del compositor es Hernán Cartes. Hernán Cartes. Chileno, obviamente. Muy bien, pues. Los otros productores también, Mario y José Iguala. Y Jaime Mora, que los trae. Y Jaime Mora también, le hicimos un millón de años para seguir. Listo, que les vaya muy bien. Gracias, que estés muy bien. Felicidades.